Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que el cambio climático ha provocado la necesidad de emplear oxígeno artificial para poder respirar. Con su mujer enferma y pocas esperanzas de sobrevivir, Ethan se ve obligado a viajar al futuro para salvar a los humanos, así que hoy veremos 2067. En un futuro próximo, el cambio climático, la deforestación y una guerra nuclear han causado tanto daño a la Tierra que poco a poco la mayoría de las ciudades del mundo se están desmoronando. Hay escasez de energía y alimentos, además de una peligrosa falta de oxígeno. En el año 2067, una de las pocas ciudades que quedan está en Australia, que ha podido resistir gracias al oxígeno sintético. Sin embargo, este oxígeno está contaminado y hace que las personas se enfermen con algo conocido como la enfermedad. Ethan White y su mejor amigo Jude hacen su trabajo como trabajadores de servicios públicos para mantener estabilizado el reactor neutral y devolver la energía a la ciudad. Una vez terminada la jornada laboral, su jefe los escanea para asegurarse de que todos estén sanos. Uno de los trabajadores dice que no puede venir al día siguiente, por lo que Ethan toma su turno para ganar créditos de oxígeno adicionales. Sin embargo, el jefe todavía despide al pobre. De camino a casa, Ethan ve a un manifestante hablando de que el oxígeno no es un privilegio y de que deberían sacrificarse por las próximas generaciones. Mientras los transeúntes lo ignoran, Ethan se enfrenta al trabajador despedido, que está desesperado por encontrar trabajo porque sus hijos padecen la enfermedad. Se produce una discusión solo para ser interrumpida cuando el manifestante de repente se incendia. Más tarde, en casa, Ethan ve en las noticias que el manifestante hizo eso para conmemorar la muerte de la última planta viva. El informe también menciona el creciente número de muertes debido a la enfermedad y cómo Chronicorp, la empresa productora de oxígeno, promete encontrar una solución. Sin embargo, la gente sigue rebelándose porque tiene miedo de que la humanidad se extinga pronto. Luego, el periodista comienza a hablar sobre el científico principal muerto de Chronic Ops, que era el padre de Ethan, Richard, y esto hace que apague la televisión. En ese momento llega Santi, la esposa de Ethan, y él le regala una nueva máscara de oxígeno. Mientras tontean, Santi de repente vomita sangre porque tiene la enfermedad, pero Santi le asegura a Ethan que está bien. Algún tiempo después convocan a Ethan a las oficinas de Chronic Ops y llega Jude, conocen a Regina, la directora de tecnología de la empresa, quien les dice que Ethan puede ayudarlos a salvar a la humanidad antes de llevarlos al laboratorio. Resulta que están trabajando en una máquina del tiempo llamada Chronicle, que fue inventada por Richard hace 20 años. Lo han estado probando enviando un reloj durante unos minutos, pero también han enviado ondas de radio y han recibido una respuesta de 400 años en el futuro con las palabras, envía a Ethan White. Regina teoriza que la gente del futuro encontró la cura para la enfermedad y solo se la dará a Ethan. Sin embargo, el equipo no sabe cómo recuperar a Ethan, por lo que tendrá que encontrar a las personas que enviaron el mensaje para poder regresar. Después de la reunión, Ethan va a un bar con Jude para pensar en la petición de Regina. Ethan no quiere dejar a Santi, pero Jude señala que quedarse significa que Santi morirá, mientras que irse puede significar salvarla en los años venideros. Cuando Jude intenta mencionar a Richard, Ethan le recuerda que su padre desapareció después de dejar a su hijo de 8 años con nada más que una nota de autoeliminación y un extraño dispositivo en su muñeca. Ethan cree que su madre no habría muerto si Richard hubiera estado presente, por lo que se niega a hacerle lo mismo a Santi. Sin embargo, Jude piensa que para no ser como Richard, Ethan debe salvar a Santi. Después de que Jude se va, Ethan piensa en su octavo cumpleaños. Esperó todo el día a su papá, pero Richard llegó tarde y su regalo resultó ser una caja extraña. Puso la mano del pequeño Ethan dentro de esta caja, diciéndole que algún día tendría que tomar una decisión importante y de repente una pulsera electrónica se cerró alrededor de su muñeca, provocando que sangrara. Mientras el niño lloraba de dolor, Richard le dijo que el brazalete no se quitaba y salió de la casa, ignorando las protestas de su esposa. Entonces Ethan tampoco puede evitar recordar la muerte de su madre y decide volver a casa para contarle a Santi sobre el plan de Chronicorp. No quiere dejarla, pero Santi le pide que no la use como excusa para evitar salvar a la humanidad y tener fe. También menciona a todos los niños de su clase que han muerto y dice que tiene miedo. Más tarde esa noche, Ethan sube a la azotea para observar la ciudad y trata desesperadamente de quitarse el brazalete mientras recuerda nuevamente el día en que su madre murió en las calles. Ese día Jude lo encontró y compartió con él su máscara de oxígeno. En el presente, Ethan grita mientras toma su decisión. A la mañana siguiente, Ethan le deja una flor de metal a Santi con la promesa de que regresará, sin saber que ella en realidad está despierta y llorando. Cuando llega a la oficina de Chronicorp, hace un trato con Regina. No irá a menos que Santi reciba la primera dosis de la cura. Regina acepta e inmediatamente van al laboratorio, donde los científicos le explican a Ethan cómo usar el traje especial y una pequeña computadora de bolsillo llamada Archie. Jude también aparece para mostrar su apoyo y promete cuidar a Santi. Una vez que está listo, Ethan entra en la máquina y la electricidad envuelve su cuerpo. De repente la máquina dispara una ráfaga de energía, enviando a Ethan al futuro. Se abre un agujero en el cielo y Ethan cae a gran velocidad hasta aterrizar en medio de una selva tropical, desmayándose instantáneamente. Cuando Ethan se despierta, nota que su traje se está quemando e inmediatamente se lo quita, alejándose y arrastrándose, justo antes de que explote. Luego, el cuerpo de Ethan tiene que tomarse un momento para acostumbrarse a la luz del sol y al oxígeno limpio, que han permitido que la vegetación vuelva a crecer en toda la zona. Después de admirar la naturaleza por un tiempo, Ethan usa a Archie para verificar su ubicación, pero Archie no puede conectarse a ningún satélite. Termina liberando un imán en el suelo, lo que le permite a Archie sentir estructuras cercanas y este guía a las instalaciones más cercanas. En la entrada, Ethan se sorprende al encontrar un esqueleto con un agujero en el cráneo, pero el verdadero shock llega cuando ve que el esqueleto lleva el traje con su nombre. También encuentra un Archie oxidado debajo de las hojas y el brazalete de Richard en la muñeca del esqueleto, aunque este tiene luz verde. Esto significa que morirá en esta misión, lo que le hace entrar en pánico. Una vez que se calma, intenta abrir las puertas de las instalaciones sin éxito, por lo que le pide al oxidado Archie que reproduzca la última grabación. La máquina reproduce una voz distorsionada que dice, es mejor así porque así ya nadie sufrirá. Luego dos voces discutiendo y seguido de un disparo. En ese momento la batería se agota y el oxidado Archie se apaga. Luego nota un cable enrollado alrededor del Archie oxidado, por lo que Ethan toma un cable de su traje y lo enrolla alrededor de su propio Archie, lo que le permite finalmente detectar una señal de baliza. Ethan sigue la señal a través del bosque y encuentra dos dispensadores de oxígeno, pero ni una sola persona. Más tarde esa noche, Ethan inicia un incendio con la ayuda de Archie, aunque le lleva un tiempo. También encuentra algunas vallas que Archie no puede identificar, por lo que Ethan se come una y las tira porque saben horrible. Luego, Ethan le pide a Archie que use las constelaciones para confirmar que es el año 2474, lo que le hace recordar cómo él y Richard solían mirar las estrellas juntos. Sin embargo, el recuerdo termina repentinamente cuando Richard comienza a sentirse enfermo, a vomitar y a alucinar mientras una tormenta cubre el área. Ethan observa una bola de luz estrellarse cerca de su campamento y a medida que sus alucinaciones empeoran, se da cuenta de que un hombre corre hacia él para apuñalarlo en el pecho. Ethan se desmaya y momentos después, se despierta y descubre que el tipo misterioso es Jude, quien le inyectó un medicamento para curar el veneno que Ethan obtuvo de la valla. A la mañana siguiente, Jude explica que Chronicorp está rastreando los signos vitales de Ethan y notó que se estaba muriendo, por lo que usaron el poder restante en el Chronicle para enviar a Jude en busca de ayuda. Ethan le muestra a Jude el esqueleto, pero Jude no cree que pueda ser Ethan. Luego usan a Archie para continuar rastreando la señal. Y finalmente encuentran otra instalación, que escanea el ojo de Ethan y abre la puerta instantáneamente. Está muy oscuro por dentro excepto por una pantalla brillante con el nombre de Ethan escrito. Cuando presiona Enter, el brazalete en su muñeca se activa y extrae sangre para analizar su ADN. Pensando que están siendo atacados, Jude revela que ha traído un arma. De repente, la luz del brazalete se vuelve verde y, ahora que se ha confirmado la identidad de Ethan, la computadora enciende las luces. El dúo se sorprende al descubrir que están en el laboratorio de Chronicorp y la computadora anuncia que el portal se abrirá en cuatro horas. Jude se siente aliviado, pero Ethan está preocupado porque su brazalete es verde igual que el del esqueleto. Luego, Ethan revisa los registros de la computadora y encuentra una grabación holográfica de Richard de la época en que trabajaba para Chronicorp. Richard explicó que enterraron una estación de monitoreo que enviaría datos del futuro cuando el aire se volviera respirable. En la siguiente entrada, el equipo se preparó para recibir una respuesta de 2.474, pero solo recibieron las palabras, enviar a Ethan White. Regina preguntó si podían enviar materia ahora, pero el informe indicaba que había un problema con la energía en 2.474. De repente, el sistema del laboratorio se apaga y la computadora alerta a Ethan de un problema con la energía del núcleo nuclear. Ethan hace que Archie realice un diagnóstico y descubren que la fuente de alimentación está dañada, lo que significa que no podrán regresar al año 2067. La computadora también les advierte que si no solucionan el problema antes de que termine la cuenta regresiva, habrá una explosión nuclear. Jude se apresura a buscar herramientas, pero Ethan está atrapado en las implicaciones de lo que han aprendido. Chronicorp sabía sobre el corte de energía porque recibieron el mensaje mucho antes de llamarlo, y ese mensaje se envió desde aquí, lo que significa que arreglaron el lugar y encontraron una cura. Se pregunta por qué Chronicorp no les contó sobre el corte de energía y envió a Jude en lugar de un médico, pero Jude simplemente dice que fue el único que se ofreció como voluntario. Entonces Jude insiste en que deberían trabajar en las reparaciones, pero Ethan quiere analizar su situación primero, lo cual casi hace que Jude se ponga agresivo. Cuando Ethan da un paso atrás, Jude se calma y le pide que se dé cuenta de la gravedad de la situación, por lo que Ethan acepta ir al túnel de acceso para repararlo siempre y cuando busquen al remitente del mensaje después. El dúo cruza el bosque y se dirige a la ciudad, solo para encontrarla en ruinas y cubierta de vegetación. Mientras exploran el área, encuentran muchos esqueletos y Ethan se da cuenta de que nadie sobrevivió en el año del que vino. La tierra simplemente esperó a que los humanos murieran y luego se repuso. Preocupados, van a la escuela de Sante y encuentran los esqueletos de los estudiantes, lo que significa que murieron ahí mismo, en el aula. Si no había nadie cerca para mover los cuerpos, Ethan no puede evitar asumir que fracasarán en la misión. Luego encuentra un esqueleto más. Es el de Sante y la flor de metal está en su mano. Mientras el dolor se apodera de su mente, Ethan recuerda la noche en que Richard los llamó para reunirse en algún lugar, pero fueron seguidos por un extraño que mató a su madre y robó la máscara de oxígeno de Ethan. Richard nunca apareció, pero Jude encontró a Ethan y lo salvó. El recuerdo hace que Ethan tenga un ataque de pánico, pero Jude lo ayuda a calmarse. Ethan llora y se arrepiente de haber dejado sola a Sante, todavía pensando que no podrán cambiar nada. Sin embargo, Jude dice que están mejor porque ya nadie sufre, lo que sorprende a Ethan porque esas son las palabras que escuchó del oxidado Archie. Para confirmarlo, Ethan vuelve a reproducir la grabación y se da cuenta de que la discusión termina con Jude disparándole. En ese momento Jude saca su arma y Ethan quiere saber por qué la tiene, ya que aquí no hay nada contra qué luchar. Se produce una discusión, hasta que Archie le recuerda que solo quedan dos horas para la explosión nuclear. Jude arrastra a Ethan a los túneles y se dan cuenta de que el núcleo nuclear está frito, por lo que tendrán que redirigir la energía. Sus intentos de hacerlo fallan inmediatamente y la computadora intenta cerrar la puerta por seguridad. Jude logra bloquearlo con una barra de metal, pero cuando Ethan escucha que la computadora dice que la cámara necesita despresurización, quita la barra, dejando a Jude afuera para salvarlo. Luego, Ethan activa la purga de oxígeno, lo que restaura el poder pero hace que se desmaye. Un Jude desesperado rompe el cristal, dejando que el oxígeno vuelva al interior para mantener vivo a Ethan. Luego, el dúo regresa al laboratorio y descubre que solo tienen 37 minutos antes del lanzamiento del portal. De repente, Ethan abre una puerta y descubre que conduce a su esqueleto, lo que le hace aceptar que no puede cambiar el destino. Mientras Ethan cambia las baterías de los dos Archies, acusa a Jude de planear dispararle. Luego hace que el oxidado Archie toque lo último que vio el otro Ethan, y la grabación muestra a Jude amenazando a Ethan con un arma y pidiéndole que se defienda. Jude jura que no planea dispararle a Ethan y se produce una discusión en la que Jude sugiere que se queden ahí, pero Ethan se niega a dejar que todos mueran. Luego, Ethan abre otra puerta para encontrar el cuarto de servicio, pero no hay máscaras. Jude insiste en que no pueden salvar a todos, pero Ethan lo empuja y va a la computadora para reproducir un registro grabado en su octavo cumpleaños. Richard dice que cometió un error, pero el mensaje se interrumpe cuando Jude corta la energía. Furioso, Ethan encierra a Jude en el lavadero y vuelve a encender la electricidad para terminar de ver el mensaje. Richard dijo que hizo todo por su hijo y quería decírselo, así que llamó a casa y le pidió al pequeño Ethan que saliera a caminar con su madre para reunirse con él. Sin embargo, antes de que pudiera irse, Regina y Jude entraron al laboratorio para arrinconarlo. Resultó que Regina quería usar el Chronicle para escapar al futuro, con un grupo seleccionado de personas de élite y abandonar la búsqueda de una cura, alegando que los humanos eran el verdadero virus. Richard se negó a cooperar y confesó que programó el sistema para que solo Ethan pudiera activarlo en el futuro, lo que provocó que Regina, furiosa, sacara un arma y preguntara a uno de los científicos si era posible enviar al menos una persona para arreglar el asunto del poder. Cuando el científico confirmó que se podía hacer, Regina le disparó a Richard. En ese momento Jude se libera e intenta detener la grabación sin éxito, por lo que el resto de la verdad sale a la luz. Regina envió un equipo para matar a la madre de Ethan y ordenó a Jude que se convirtiera en el tutor de Ethan. Un Ethan devastado salta sobre Jude, recriminándolo por usarlo todos estos años y se produce otra discusión sobre cómo proceder. Ethan comienza a tirar de cables para intentar detener al Chronicle, por lo que Jude lo ataca, empujándolo contra la pared mientras le ruega que luche. Como Ethan se niega, Jude saca su arma y apunta a la cabeza de Ethan, pero Ethan todavía no se defiende, diciendo que cree en su hermano. Al ver a Ethan con tanto dolor, Jude recuerda la noche en que se conocieron y la culpa se apodera de él, por lo que se disculpa con Ethan y luego se autoborra. En el presente, Regina está preparando al grupo de élite para su fuga. Ella ordena a un guardia que acabe a Ethan tan pronto como lleguen en el futuro. De regreso con Ethan, sufre una crisis nerviosa y toma la mano de Jude, pero solo se recupera cuando la computadora reacciona al ping enviado por el equipo de Regina. Esto finalmente le hace darse cuenta de que la persona en el laboratorio que ha estado haciendo todas las cosas es el mismo, por lo que escribe el mensaje Enviar a Ethan White con un plan en mente. En el presente, Regina espera a que la cuenta atrás llegue a cero, pero en lugar de abrirse un portal, el Chronicle se cierra. Dentro de la máquina encuentran un regalo de Ethan que consiste en un montón de plantas, una lata y un vídeo del asesinato de Richard. En el futuro, Ethan destruye el Chronicle para que nadie vuelva a usarlo. Pronto los noticieros del presente cubrirán el arresto de Regina y cómo los científicos están trabajando con las plantas para iniciar la regeneración ecológica. Un empleado de Chronicorp le lleva la lata a Xance porque tiene su nombre y cuando la abre, llora al ver una flor real. En el futuro, Ethan entierra el cuerpo de Jude junto al río y deja la flor de metal en la tumba. De repente ve una mariposa cerca y recuerda que su padre le enseñó que todo en el universo está conectado a través del tiempo. Ethan regresa corriendo a las instalaciones para descubrir que su esqueleto ya no está. Emocionado por los posibles cambios, Ethan corre a través del bosque para llegar a la ciudad nuevamente y esta vez descubre que la humanidad ha sobrevivido y desarrollado edificios que se fusionan de manera segura con la naturaleza. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.